El primero de febrero comenzó la construcción de una sala de atención del turista en el muelle de Golfito para solventar la necesidad de los viajantes de contar con un área segura para esperar mientras abordan el crucero, obtener información sobre los atractivos del país o aguardan para ser trasladados a los turísticos. Actualmente en el muelle de Golfito no se cuenta con un sitio donde el turista o tripulante puede informarse sobre el pueblo y sus sitios de interés. Tampoco hay un área para el embarque y desembarque tripulantes, donde puedan esperar de forma segura con sus equipajes, pero eso se solucionará este año. La obra tiene planteada concluirse el 15 de junio y tendrá un costo de 40 millones de colones. El muelle de Golfito atiende en promedio por temporada de cruceros 4.500 pasajeros que usan la instalación portuaria para poder trasladarse a los tours, giras y programas o que se quedan en el muelle a espera del abordaje. La sala de atención al turista contará con los servicios básicos como internet, centro de información turística y un centro de información digital. Este sitio tendrá servicios sanitarios, una ducha de emergencia para uso de todas las personas implicadas en la relación buque-puerto, más allá de buques de pasajeros. Esta obra forma parte de las acciones que el INCOP ejecutará a lo largo del 2017, un año en el que se tiene una agenda cargada. También en el muelle de Golfito, el 15 de marzo se iniciará un proyecto que comprende la sustitución del sistema de alimentación eléctrica tanto para el suministro como para la iluminación, cambio de líneas de tensión, cables, centros de carga, interruptores, apagadores, tomacorrientes y medidores de consumo eléctrico. Esto se hará porque el sistema actual es viejo, que no cuenta con los requisitos de seguridad establecidos en la norma o código eléctrico, no tiene las condiciones adecuadas para la instalación de nuevos servicios eléctricos. Esto porque el INCOP requiere de otro tipo de plataforma de servicio para la colocación de medidores, banco de transformadores y además poder suministrar los diferentes voltajes que se requiere en la operación del puerto.